Lucharemos todos juntos, todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Lucharemos todos juntos, todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Puede lo que puede, se ha de conseguir, venga rey de España a la pantalla de Madrid. ¡Gracias por la batalla de Madrid! ¡Lucharemos todos juntos! ¡Gracias por la batalla de Madrid! ¡Lucharemos todos juntos! ¡Amen!